Los incendios forestales por esta época de cambios bruscos de clima, donde de alguna manera predomina el intenso verano, no dan tregua. Hoy en las horas de la mañana, una intensa columna de humo llamó la atención de los habitantes del barrio Alto del Norte en el sector de Santa Clara, donde las llamas consumían gran parte del Cerro de la Santa Cruz. Según algunos vecinos, esta situación se presenta de manera constante porque a pesar del verano, algunos ciudadanos deciden quemar como una forma de preparar la tierra para realizar algunos cultivos, sin pensar en el daño ambiental que están ocasionando. Por eso los vecinos hacen el llamado a las autoridades ambientales para que tomen acciones que permitan disminuir en la medida de las posibilidades este tipo de hechos.